Para ti, Jumón Que lindo es Jumón, mi tierra querida Que lindo es Jumón, donde nací Que lindo es Jumón, mi tierra querida Que lindo es Jumón, donde nací Con sus mujeres que son tan hermosas Que es el orgullo de nuestro Ecuador Con sus mujeres que son tan hermosas Que es el orgullo de nuestro Ecuador Que lindo es Jumón, mi tierra querida Que lindo es Jumón, donde nací Que lindo es Jumón, mi tierra querida Que lindo es Jumón, donde nací Que lindo es Jumon, mi tierra querida Que lindo es Jumon, donde nací Que lindo es Jumon, hoy tierra querida Que lindo es Jumon, donde nací Con sus mujeres que son tan hermosas Es el orgullo de nuestro Ecuador Con sus mujeres que son tan hermosas Es el orgullo de nuestro Ecuador Que lindo es Jumon, mi tierra querida Que lindo es Jumon, donde nací Que lindo es Jumon, mi tierra querida Que lindo es Jumon, donde nací Todos tus hijos te veneramos y trabajamos por tu bienestar Todos tus hijos te veneramos y trabajamos por tu bienestar Ese es el lema como hijos buenos de esta tierrita de mi corazón Ese es el lema como hijos buenos de esta tierrita de mi corazón Jorge Enrique Chávez te escribe como un de mi corazón Ese es el lema como hijos buenos de esta tierrita de mi corazón Ese es el lema como hijos buenos de esta tierrita de mi corazón Deja lo que te toque y deja lo que te toque y deja lo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor Así es como San Francisco de Jumón recibe a su patrona Santa Rosa de Lima A nuestro patrono San Francisco de Jumón ¿Cómo no va a embargar la alegría de ver a este pueblo volcado de fe En su Santísima Virgen de Santa Rosa de Lima San Francisco de Jumón Se siente honrado de tener a este patrono Nuestro patrono San Francisco de Jumón ¿Cómo no vamos a estar alegres si tenemos a nuestra Madre Santísima con vosotros? Entre nosotros Bienvenidos a cada uno de ustedes Bienvenidos Gracias Gracias pueblo de San Francisco de Jumón Por haberte votado Acompañarnos a este periclinaje Gracias, mil gracias A ver con las palmas todas Acompañamos con las palmas Todas esas palmitas arriba Eso Hey, hey Hagan palmas, hagan palmas Hagan palmas a todos Toda la privilegación que hemos hecho Toda esa palmitas fuerte Que se escuche, que se escuche entre los ingresares Que viva San Francisco Viva Santa Rosa de Lima Todas las palmas Toda esa palmitas así Toda esa palmitas Fuerte, fuerte, fuerte Vamos a ingresar Vamos a ingresar ya Todos Vamos a ingresar Con nuestro patrono Y así Vamos todos A decirle A ver, el que le aplaude no ama Esto, cierto Ahí la palmitas fuerte Fuerte, fuerte con las palmas Epa Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey Eso A ver los niños Con la palma arriba Con la palma arriba Todos Si el Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo y cantro como David Fuerte Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Fuerte Caminarán Caminarán Y no se cansarán Correrán No se patigarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán A ver las palmas a todos Ingresamos Ingresamos ahora Silla Ingecemos Con el aplauso de todos Que viva Cristo Viva María Muchas gracias a todos los que peregrinaron Los que hemos venido Desde Santa Rosa Caminando Hasta La iglesia Patrín de San Francisco Para mí es que déjame En los que aman la verdad Haz que el reino que por ti, Señor, llegue pronto a nuestro corazón Que el amor que tu Hijo nos tocó, ese amor Que el amor que tu Hijo nos tocó, ese amor Que el amor que tu Hijo nos tocó, ese amor Que el amor que tu Hijo nos tocó, ese amor Y ten piedad del mundo Un pueblo que camina por el mundo, gritando del Señor Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación Un pueblo que tu Hijo nos tocó, ese amor Que el amor que tu Hijo nos tocó, ese amor